Mi tío abuelo era un pistaco No sé si me crean o no, pero yo sí lo creo. Me lo contó mi abuelo y hace algunos años atrás, antes que se fuera de este mundo. Me lo contaba cuando era ya un muchachito inquieto y me gustaba salir por las tardes con mis amigotes. Yo no le hacía caso a mi madre, pues siempre llegaba muy tarde, ya de muy noche. Y en una de esas noches, cuando entré a la casa, mi abuelo me esperaba en la sala, fumando su tabaco en una pipa. ¿De dónde llegas muchachito tan tarde? Me dijo calmadamente. De pasear por las calles, abuelo. Le dije. Quizás pasaste por el puente Arango. Me preguntó. Claro que sí, abuelo. Siempre pasamos por ese puente. Deben tener cuidado al pasar por ese puente. No hace mucho que las personas desaparecían en ese lugar. Dijo parcimonioso. ¿Qué va a hacer abuelo? Ahora los tiempos ya han cambiado. Ya no existen esos fantasmas o aparecidos que solían ver los de tu época. Le contesté despectivo. Y ya me iba a mi cuarto, sin darle importancia a lo que decía. No hablo de condenados o fantasmas, chiquillo malcriado. Hablo del pistaco. Dijo levantando la voz. No sé si era la primera vez que escuchaba aquella palabra, pero de inmediato me interesó el asunto. ¿Cómo, abuelo? ¿Qué es un pistaco? Pues son los que desaparecían gente. Y puede que ahora lo sigan haciendo. Se sabe que hay personas desaparecidas cuyos familiares los andan buscando. Pero, abuelo, ¿qué es un pistaco? Volví a preguntar. Un pistaco es alguien que saca la grasa de las personas. Los lleva a unas cuevas alejadas y ahí cuelga a la víctima de unos ganchos boca abajo. Les corta la garganta. Deja que se desangren totalmente. Luego, calentándoles con fuego desde abajo, empiezan a recibir la grasa en unos peroles. Su respuesta me dejó boquiabierto. Mi abuelo, viendo mi confusión, se acomodó en su sofá, fumando nuevamente su pipa. Y lanzando una bocanada de humo al aire, continuó. La gente piensa que los pistacos son una leyenda. Un mito, un mito o un relato para asustar incautos. Pero no es así. Los pistacos son reales. Son personas comunes como cualquiera de nosotros. Puede ser cualquier persona. Quizás el vecino o algún conocido dedicándose al vil negocio del acopio de la grasa humana. ¿Cómo lo sabes, abuelo? Los sacagrasas no creo que existan. Le dije dudoso. ¿Qué vas a ver tú esas cosas? Tú eres un mocoso de hoy en día. Los pistacos eran reales y tenían autorización del gobierno. Pues portaban un documento para que puedan ejercer ese abominable oficio. Por eso que cuando los capturaban los policías, estos mostraban su documento y lo soltaban sin más. ¿Y cómo sabes tú esas cosas, abuelo? Volví a preguntarle. Mi abuelo se quedó en silencio, levantando la mirada hacia el techo. Se perdió en sus pensamientos. Sus ojos se tornaron tristes. ¿Acaso recordó alguna nostalgia? Pero luego se arquearon como expresando una amargura inevitable. ¿Cómo sabes, abuelo, de los pistacos? Le requerí de nuevo. Es que el hermano de mi padre, o sea mi tío, era un pistaco. Cuando venía a la casa, teníamos mucho miedo. Pero nunca hizo daño a la familia. Lo contrario nos ayudó mucho económicamente. Pese que mi padre no quería recibirlo. Porque sabía que era un dinero mal habido, hecho en la maldad. Pero mi tío les plantaba una mirada de asesino feroz. Y ellos obligados lo recibían. Empezó a contar mi abuelo y yo no quería que pare. Y felizmente continuó narrándome. Mi tío desaparecía por semanas, a veces un par de meses. Pero siempre volvía y nos daba mucho miedo. Yo ya estaba jovencito. Tendría unos 15 o 16 años. Un día cuando regresó mi tío dijo, En el próximo viaje, me llevaré a Danielito para acompañar. Yo me paralicé de miedo. Sabía de las cosas que hacía mi tío. Está bien. En el próximo viaje será. Le dijo mi padre. No tenía otra cosa que decir. Porque si le negaba, mi tío era capaz de agredir a mi padre. O a toda la familia. Ya te dije que le teníamos mucho miedo. Tenía un aire de malignidad. Que el solo verlo infundía miedo. Recuerdo que aquella vez se fue vestido de mujer. Así con pollera. Era una forma de ocultar su identidad. Y acechar a la gente del campo con seguridad. Pastores, caminantes, nadie escapaba. Si estaba solo. Cuando se perdió por el camino. Quedamos aliviados. Pero mi madre se puso a llorar. ¿Para qué quiere a mi hijo? Seguro que quiere convertirlo en un pistaco. Dijo ella. Mi padre con el rostro entristecido le dijo. Mejor vámonos a Lima. Allí no nos encontrará. No podremos escapar del maldito de tu hermano. Siempre nos encontrará. Pobre Danielito. Pobre Danielito. Dijo mi madre llorando. Los posteriores días toda la familia no hallaba qué hacer. Si quedarse o irse a Lima. Antes que me llevara a mí para hacerme un pistaco. Te dije que los pistacos tenían un documento del gobierno. Que les autorizaba a realizar esa actividad. Y los policías los dejaban. Pero de una cosa no escapaban los malditos. De la furia del pueblo. Si la turba los atrapaba. No los dejaban escapar. Ahí tenían un final triste. Muchos pistacos murieron quemados y descuartizados. Y esta suerte también. Y alcanzó a tu tío abuelo. Fue capturado por un grupo de pobladores. Que se dieron con la sorpresa. De que no era mujer. Sino un hombre disfrazado de mujer. Así descubrieron que era un pistaco. Y lo quemaron allá en la carretera central a San Mateo. Mi padre fue a identificarlo. Lo reconoció por el anillo que llevaba entre los dedos. Nunca dijo que era su familia. Pese que era su hermano. Mi padre regresó contento. Y al saber toda la familia se alegró. La que se puso más contenta fue mi madre. Que me abrazó alegre. Pues seguro que me salve de ser un pistaco. Yo me quedé impactado con la narración de mi abuelo. Estaba mudo y pensativo. Hasta que mi abuelo me dijo. Así que jovencito. No estés andando de noche. Ya sabes que los pistacos existen. ¿Quién sabe que sigan operando porque... Hay tanta gente desaparecida. Sí, sí abuelo. Ya no saldré en las noches. Le dije casi susurrando. Le dije casi susurrando.